A menos de tema pasamos a hablar sobre la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana junto con la Fundación Dulce Refugio y el programa No Te Rindas, llevando aliento y esperanzas. Realizó una jornada de donación de libros y juguetes a niños de escasos recursos. Estamos celebrando, provocando sonrisas, con un super almuerzo para cada uno de estos niños, con entregas de juguetes, bellísimos, buenos juguetes y también llevándoles valores, la palabra de Dios. Haciendo un programa especial con cada uno de estos niños. Para nosotros es más que un gozo, una satisfacción, una alegría. Se celebra junto con la entrega de regalos, actividades de cantos, actividades de lectura de la palabra de Dios, dinámicas también, porque lo que queremos es que los niños se lleven hoy el mayor y el mejor de los regalos, que es a Jesucristo en su corazón, en el centro de sus vidas. La actividad benefició alrededor de 500 niños de diversos barrios del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, tales como Capotillo, Las Cañitas, Simón Bolívar, Valiente, entre otros. Gracias. Gracias.